Gracias a la suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, Veracruz ha logrado hacer historias sin precedentes en la construcción de planteles educativos. Así lo constató el gobernador Flavino Ríos Alvarado al recorrer las obras del Instituto Tecnológico Superior y el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz del municipio de Juan Rodríguez Clara. Con una inversión federal de 8.5 millones de pesos en su primera etapa y 6 millones en la segunda, el tecnológico de este municipio albergará a más de 800 estudiantes de la región. El tecnológico de Rodríguez Clara es la institución de educación superior más importante, no solamente del municipio, sino de la región. Las maestras y los maestros de Veracruz, de todos los niveles, de todos, no nada más el tecnológico, cumplen y cumplen bien, cumplen con su trabajo las maestras y los maestros de Veracruz.